Bueno, nos encontramos con la Silvana Navarro, la directora de la Escuela Especial Casia. Nos va a contar cómo fue que detectaron el caso, este posible caso de abuso a una alumna de la escuela. El día miércoles llegó muy shockeada, llorando y temblando, porque se demoró un poco más con la combi, un poco más del horario habitual y eso, o sea, el shocke, como estaba ella, es lo que me hizo alarmar, mejor dicho, de un posible, de que algo le pasó, algo le pasó, no sé qué, digamos. Pero ante todas las preguntas que yo le hacía, me respondía que no, o sea, me negaba. ¿Y cómo fue que actuaron luego de haber detectado esta situación? Detectamos recién el día viernes cuando se entrevistó con la psicopedagoga y de ahí le comunicamos a los padres. Y los padres decidieron hacer la denuncia. ¿Fueron acompañados por ustedes a hacer la denuncia? ¿No fueron, diré, como se dijo, a hacer ustedes la denuncia? No, no, no. Los padres hicieron la denuncia y nosotros le acompañamos porque la madre manifestaba que estaba muy nerviosa y que no sabía qué iba a decir si le preguntaban ciertas cosas a ella, como que se iba a poner nerviosa, iba a bloquear y no iba a poder decir nada. Entonces, por eso, nosotros fuimos a acompañarlos. Pero la madre era la que hizo la denuncia. Por último, ¿existe un protocolo para actuar en ese tipo de situaciones? Si ocurre dentro de la institución, sí. Pero si no, es muy difícil para ir porque pueden ocurrir en otro ámbito, digamos, tanto familiar como, por ejemplo, ahora que fue en un transporte, que no ocurre dentro de la escuela. Si dentro de la escuela, sí. ¿Existen otros casos que sea de su conocimiento similares? No. Bueno, no. Muchas gracias.